¡Suscríbete! 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 Quiero un caer, a los peor, a los mar. Por esas calles, a los alcalde, a los peor, a los cristal. Por esas calles, a los alcalde, a los peor, a los cristal. Maripa, 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 y nos va a caer. Maripa, 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 y nos va a caer. Su viento, su viento, su viento y lo va a ganar Mi alma volará, mi alma volará Hasta que la profeta, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Hasta que la profeta, mi alma volará Si no te he nacido por el Señor Si no te he nacido por el Señor Mi alma volará, mi alma volará Así es, si no hubiera sido por el Señor No estaríamos aquí mis hermanos Ante la fuente de vida Por eso aquí está Jesús vivo Y se va a mover por ti para sanarte Para liberarte, para ungirte Ha venido a recibir las bendiciones del Señor Que grande es nuestro Señor Que grande es la iglesia Que grande es Cristo y que grande es María Intercediendo por cada uno de nosotros Te alabamos, te bendecimos Y te glorificamos y te declaramos en este momento Señor y dueño de nuestra vida Un aplauso para el Rey de Reyes Y señores, señores Si ese aplauso es para Cristo muy poco Aplauda, aplauda Aquí no tiene un actor de cine ni un futbolista Aquí viene el dueño de su vida Al que lo va a sanar Al que va a decidir Que es lo que a usted le conviene Es Jesús de la misericordia Jesús sanador Jesús liberador Hermano, vive los momentos con Jesús Porque aquí hay la vida que tú necesitabas Aquí está la fuerza que pedías Para que el Señor siga cicatrizando Esas heridas del pasado Entrégate a Jesús Porque Él va a estar grande contigo Aquí está el poder de los poderes Y el poderoso de Israel El poderoso del mundo Con Él no tienes tú ninguna disculpa No le puedes poner ninguna excusa al Señor Porque el Señor te va a responder El Señor te va a mover Mueve tu mano en nombre de que si crees que Si crees en el Señor Vas a ver la gloria de Dios Para que se mueva el Espíritu Santo Empieza el poder Cosa grande para suceder Cuando declaramos a Jesús Como Señor Como único Rey Como único dueño de la vida Muchos caminarán Muchos saltarán Muchos volverán y dirán Yo vi la presencia del Señor Sentí la gloria en mi corazón Y Dios movió Y me dio la respuesta de mi vida Amén Gloria a Dios Cantemosle a Jesús con alegría Porque ha llegado el fuego Pida fuego Diga todo el mundo Fuego 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 Padre Santo Está sanando en este momento El pueblo de Dios Empieza Jesús A sanar A liberar Cantemosle a Jesús Cantemosle al Rey Y de noche cantaremos El mando a su poder Alabia al Señor La alegría de su poder Su cuerpo En su cuerpo Su muerte va con la flauta Al amor del Señor Celebraremos su poder A Jesús se le danza Para que salga su enfermedad Sin miedo hermano Es el Rey de Reyes Y eres el poderoso de mi raíz El Rey de Reyes Y eres el poderoso de mi raíz Y eres el poderoso de mi raíz El Rey de Reyes Y eres el poderoso de mi raíz 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 Grita, canta, danza Determiné su presencia Grita, canta, danza Sous-titrage Société Radio-Canada ser Rey, vive para siempre ser Rey, vive para siempre ser Rey. Señor, aquí está la iglesia católica, Jesús gracias, vine a adorarte Dios, vine a bendecir tu nombre Señor y es tu poder el que me va a levantar, es tu poder el que me va a bendecir, levanta tus manos. Dile a mi sueño, Dios, he venido a adorarte, vine a bendecirte Señor, toda la gloria sea para ti Señor, en este domingo de resurrección, levántame, restáurame, sáname, libérame. Jesús, aviva mi fe, como católico, aviva nuestra fe Señor, Señor, alabaré, 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 recuerde que la oración tiene poder, pero si tú la haces, entra, entra en la oración, encuéntrate con el Señor, abre el corazón a Dios, Dios está aquí, Dios está aquí, no lo dudes, Dios está aquí. Oh, por eso te alado, vine a adorarte con María, con la iglesia entera te adoramos Señor, bendito. Oh, luz del mundo, bajarse a la oscuridad, tus ojos abrís de tu deber, belleza que causa en mi ser te adoré, Esperanza de vida en ti. Con tus manos levanta, díselo. Oh, vine a adorarte, vine a mostrarme, pero a decirte es mío. No es simplemente bello, simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decirte es mío. Simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Sí Señor, eres maravilloso, eres hermoso. Y nosotros también somos maravilloso porque somos tus hijos, somos tu familia. Somos esos hijos que tú no has olvidado. Y que tú sabes, Jesús, cuál es la necesidad de cada hermano. Tú entiendes, Señor, por el momento difícil que están pasando. Aquí hay muchos que han venido con sus enfermedades, Señor. Y vienen a ofrecerle a tus pies, Padre Santo. Tú que eres misericordioso. Y tú no vas a sacarle ese problema, de esa enfermedad, de ese recuerdo. Cuántos que no pueden dormir porque necesitan romper cadenas, Señor. Cuántos que no reciben la sanación o que tienen miedo de alabarte y de gritar que te aman, Señor. Cuántos que tienen vergüenza de decir que pertenecen a ti y que tú eres el dueño de su vida. Cuántos que se avergüenzan de danzarte, Señor. Y van a las discotecas y no les da vergüenza bailar con el enemigo. Pero aquí estamos, Señor. Porque tú no vas a liberar y no vas a sanar. No más la enfermedad, no más la angustia, no más la pobreza espiritual. Porque tú no vas a enriquecer, Señor. Cuántas veces que queremos llorar, Señor. Porque vienen cosas de nuestro pasado, Padre Santo. Pero aquí te entregamos tu pueblo, Señor. Para que quites esos nudos, esas trabas. Y rompas esa cadena de angustia, de miedos, de temores. Sana, Señor. En este momento estás tocando a una persona con tumores. Problemas en sus vértenes, en sus manos, en sus ojos. Y está destapando hilos. En este momento, frótese con el Espíritu de Dios. Muestrele al Señor cuál es su pena. Dónde le duele su brazo, su actriz, su tiroides, su colon, su próstata. Su corazón que está débil, su presión arterial. Esa migraña, esa depresión libera, esa depresión. Cristo viene a liberar. Gracias, Señor. Eres fuente de bondad, Padre Santo. Y la gloria y la victoria, Señor. Mira, Jesús. Mira al Señor. Exprésale tu fe a Él. Exprésale tu fe a Él. Es Él el que te levanta. Es Él el que te sana. Es Él. Es Él. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Aquí está. Aquí está Jesús. Míralo a Él. Míralo a Él. Y dile que te levante. Dile que te sane. Díselo a Él. Díselo a Él. Ten fe. Ten fe. Ten fe. Usted mismo. Usted mismo ore. Usted mismo ore. Ore usted mismo. Pídale. Exprésale al Señor su fe. Exprésale al Señor su fe. Amén. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Bendito seas. Venimos a tu presencia, Señor. Venimos a postrarnos ante ti. Nos rendimos en adoración, en alabanza, en adoración. Envía a tu Espíritu. Envía a tu Espíritu. Envía a tu Espíritu, Señor. Envía a tu Espíritu, Señor. Que renueve la paz de la tierra. Tu Espíritu. Tu nación. Que haya cánticos nuevos en este lugar. Que haya poder de Dios. Que el Espíritu fluya. 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 El Señor está haciendo obras ahora mismo. El Señor ahora mismo está pasando. Ahora mismo Jesús está pasando y está haciendo obras grandes en medio de su pueblo. Ahora el Señor, orale a Él con tus carismas. Orale a Él. Orale a Él. Ora, ora. Ora que el Señor está pasando. El Señor está pasando. Entrégale ahora tu enfermedad a Jesús. Entrégale en este momento todo lo que tienes al Señor. Entrégalo a Él. Entrégalo con fe. Entrégalo a Él. Y comienza a declarar salud en tu vida. Comienza a declarar salud. Sanidad. Comienza a declarar sanidad sobre tu vida. Con el poder de Jesucristo. Con el poder de Jesucristo. Entrégalo a Él. Pasa Jesús Haz tu obra Haz tu obra Señor Te alabamos, te bendecimos Exaltado seas Señor Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús Yo te pido que ahora pases tocando Pasa, pasa Jesús, pasa Jesús Pasa Jesús levantando a tu pueblo Jesús, yo te entrego a aquellas personas Que tienen algún problema espiritual Oh Jesús, pasa, tú eres el poderoso Señor, que tu sangre sea vertida en este lugar Y que tu poder aplaste, destruya, queme Todo espíritu del mal Señor, pasa y libera a tu pueblo ahora Señor Destruye Señor, toda sechanza del maligno Todo plan del mal queda puesto en tus manos Jesús Para que dispongas de ellos Para que lo destruyas, lo quemes Lo aniquiles con tu poder Señor Oh Jesús Oh Jesús Yo creo en tu poder Yo creo que estás presente Jesús Yo creo que estás aquí Yo creo que estás aquí en medio de nosotros Yo creo en tu presencia y en tu poder Yo creo que estás presente en la Eucaristía A ti Jesús, a ti Jesús Yo te clavo por este pueblo Que ha venido con hambre y con sed de ti Yo clavo ahora Señor Intercedo por estos hijos e hijas Que vienen con hambre y sed de ti Señor Tómalos Tómalos Jesús Tómalos Jesús Diga a Él Tómame Sálame Libérame Levántame Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Obra con poder Bendito seas 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 Gracias Señor por las cadenas Que están rompiendo ahora mismo Gracias Señor por esas cadenas Que están rompiendo ahora mismo Bendito seas Alabado seas Glorificado seas Señor Bendito seas Bendito seas Señor Llegamos en bendecidos Señor Glorificamos Señor, exaltado seas Jesús, oh Jesús, obra con poder, obra con poder Jesús, bendito seas Señor, bendito, oh Jesús, siga haciendo tu obra, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, bendito Jesús, bendito Jesús, Señor yo te entrego a aquellas personas que están desahuciadas, clínicamente, aquellas personas que tienen enfermedades graves, que parece que para los médicos según ellos no tienen cura, ahora Señor yo te pido que pases y lo levantes Señor, devuélvele la salud Jesús, yo te lo pido por tu ternura, por el amor que nos tienes Jesús, por ese amor grande que nos tienes Señor, toma esos hijitos, toma esas hijitas Señor y levántalos, devuélvele la salud, restaura Señor, reconstruye todas sus células Señor, expulsa de sus cuerpos todas células mala Señor, Jesús, Jesús yo creo en ti y te lo pido con fe Señor, porque nunca lo defraudas, quien te ha puesto su confianza en ti ha quedado defraudado Señor, bendito seas, al amado seas, Señor yo te entrego en este momento, todo problema de leucemia Señor, toda sangre contaminada ahora la entrego a ti Señor, te la entrego Señor, haz esa obra Señor, sana Señor, sana Jesús, a esa persona que padece leucemia, ahora con tu poder, Pobre Jesús, pobre Jesús, pobre Jesús, si tan solo tocara el borde de tu manto, si tan solo pudiera ganar tu rostro, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús estás aquí, bendito seas, si tan solo pudieras tocar ese manto de Cristo, colócate en este momento, en ese lugar de aquella mujer que tenía fe, y que tocando el rostro, y que tocando el manto de Cristo, que lo sana, y aquí está el Señor, es el mismo que levantó y que sanó a esa mujer, no es otro, es el mismo, es el mismo Cristo, oh Jesús, oh Jesús, si tan solo tocara el borde de tu manto, si tan solo pudiera ganar tu rostro, 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 si tan solo, si tan solo pudiera ganar tu rostro, si tan solo pudiera ganar tu rostro, si Yo sé que entre ti solo soy alguien que merece así. Yo sé que entre ti solo soy alguien que merece así. Yo sé que entre ti solo soy alguien que merece así. Yo sé que entre ti solo soy alguien que merece así. Jesús, estiende tus manos a él, estiende tus manos a él. Dile Señor, hoy quiero tocar tu manto. Señor, hoy quiero acercarme a ti. Oh Jesús, mírame, mírame Señor. Mírame Señor, dile mírame Señor. Mira mi postración. Mira mi enfermedad Señor. Mira esta situación que llevo cargando. Y levántame. Y sáname. Y libéname Señor. Haz una nueva creación en mí. Dame vida nueva Señor. Dame vida para que pueda alabarte. Dame vida Señor. Da el salto de la fe. Da el salto de la fe en ese momento. Da el salto de la fe. Atrévete, atrévete en ese momento. Da el salto de la fe. Da el salto de la fe. Declárate libre. Da el salto de la fe. Y declárate sano. Oh Jesús, restaura Señor ahora. Restaura con tu poder, amado Jesús. Sala Señor. De cualquier enfermedad Señor. Levanta quienes están postrados. Levanta aquellos que están en sillas de ruedas Señor. Tú puedes hacerlo. Tú tienes el poder Señor. Tú tienes el poder Señor. Yo quiero ver tu palabra. Yo quiero ver tus promesas Señor. Bendito seas. Da el salto de la fe. Da el salto de la fe. Abandórate en las manos del Maestro. Abandórate en esos brazos de Cristo que están abiertos. Para tomarte. Para restaurar. Para sanar. Y te da el mal. En su corazón. Tocar el borde de su mano. Si tan solo pudiera ver tu rostro. Si tan solo pudiera acercarme a Él. Si tan solo pudiera ver tu rostro. Si tan solo pudiera ver tu rostro. Si tan solo pudiera acercarme a Él. Si tan solo pudiera acercarme a Él. Y preserir. Yo sé. Yo sé. Que debajo de ti. Solo soy alguien que necesita. La verdad me parezco. Para ser liberado. Porque debajo de ti. Solo soy alguien que necesita. La verdad es mi salvador. Tu amor. Se romper en el sol. Yo quiero que Solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque de la muerte de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de su salvador. Jesús, su nombre es Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Todo el pueblo de Dios, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús. Ahora, mis queridos hermanos. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, así como caminaba en Jerusalén, en Nazaret, en Belén. Él va a caminar por este coliseo. Él sigue caminando por este coliseo. Él sigue caminando por este coliseo. Y así como la corrobisa lo tocó, mi querido hermano, toca al Señor. Él está aquí. Él quiere tocarte. Por eso prepara tu corazón. Prepara tu vida. Levanta tus manos. Desea a Dios. Dile a Jesús. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Estamos necesitados de tu presencia, Dios. Ven a mí, Señor. Ven a mí. Dile al Señor. Ven a mí. Ven. Ven a mí, Señor. Ven. Jesús y con David. Ven a mí. Así como se le acercó a los leprosos. Al ciego. Al paralítico. Al endemoniado. Ven a mí, Señor. Ven. Ven a mí, Jesús. Ven. Te necesito, Señor. Necesitamos de tu rostro, Dios. Míralos, Señor. Míralos. Míralos, Señor. Mírame. Mírame, Señor, en esta tarde, en esta mañana. Mírame. Señor, bendito sea Dios. Paseate, Jesús. Paseate, mi vida. Paseate, Señor. Tú pasaste haciendo el bien, Señor. Pasa, sigue haciendo el bien, Señor. En este lugar, Señor. Tú eres un Dios compasivo. Un Dios misericordioso. Un Dios que por amor nos salga, nos bendice y nos libera. Un Dios que sigue orando en la iglesia. Un Dios que sigue actuando en la iglesia. Porque Dios está vivo. Y ahí va caminando. Porque sabemos, creemos, que Dios está en la Eucaristía. Por eso, Él camina con nosotros. Mi querido hermano. Él camina con nosotros. Él camina contigo. Él sigue caminando en la iglesia. Bendito seas, Jesús. Alabado seas. Levanta tus manos. No pierda, no pierda la mirada, Jesús. Levanta tus manos hacia Jesús. Bendito seas, Dios. Como alabado. Alabado seas, Jesús. Pasa, Jesús, tocando a los jóvenes, a los niños, a los enfermos, necesitados. Bendito seas, Jesús. Haz tu obra. En esta mañana haz tu obra, Jesús. Glorifica que el Señor hoy en tu día. Día de resurrección. Día de victoria. Día de victoria. Glorifícate, Señor. En esta mañana. Bendito seas. Cada día que pasa, que se mira con Dios. Confía, Dios, confía. Que nada me podrá separar de ti. Confía que Dios está aquí. Based in tus manos. Bendito seas, Jesús. Ser barato invites sos. Debido a tomar en tu corazón. Dependemos de Él, Dependemos de Él, el amor nos sostiene, su amor. Oiga qué pasa, crece en mi la confianza, que nada me podrá separar de ti, sé que debo esforzarme, no dejes de ayudarme, arrependo solo de ti. Detentemos de ti Señor, de nadie más, tu amor nos sostiene, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, no hay duda, sé que es así, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, no hay duda, sé que es así, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, Señor, en esta mañana, derrama tu amor Jesús, es el amor de Dios mi querido hermano, el que te dice ánimo, y que estoy contigo, ánimo crea, si crees verás la gloria de Dios mujer, hombre joven, si crees verás la gloria de Dios, pida al Señor, pida por el Señor, que haya un derroche de la bendición en este lugar, que haya un derroche de la unción del Espíritu Santo, clamemos la unción del Espíritu Santo, dile al Señor, úmplenos Señor en esta mañana, úmplenos, dame la unción del Espíritu Santo, dame la unción, dame la unción del Espíritu Santo en el Ministerio de Música, da unción a las voces, da unción Señor a los instrumentos, da unción Señor, que caiga la unción del Espíritu Santo en este lugar, que caiga la unción, que se mueva la unción Señor, en las danzas, que se cueva la unción en este lugar, úmplenos Señor, úmplenos, que sea el Espíritu de Dios, aleteándose en este lugar, bendito seas, que caiga la unción, la unción del Espíritu, que es el que nos levanta, bendito sea Dios. Dios, 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 Dios Cada día que pasa que seguí la confianza Que nada me podrá separar de ti Sé que debo esforzarme, no dejes de ayudarme Que vengo solo de ti Y es que tu amor me sostiene 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 No hay duda, sé que estás bien Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que estás bien Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Es el amor de Dios Es el amor de Dios Y es que tu amor me sostiene Patrimonios Patrimonios Reciba el amor de Dios Pareja Reciba el amor de Dios Mujer, marea Jujer, marea Reciba el amor de Dios Niño Reciba el amor de Dios En un ambiente de amor Dios nos salga lo dice Monseñor por su libro en un ambiente de amor Dios nos haña un sitio amor de Dios que el amor de Dios esté en este lugar, porque el amor de Dios por amor Dios nos ha por amor Dios nos ha llamado por amor Dios nos ha traído a este lugar sin importar de donde vengas Dios te ha traído porque Dios quería que estuviera aquí, amor de Dios amor de Dios o visualiza el corazón de Jesús visualízalo y el alma de Jesús y el amor de Dios te va a levantar a un de esa silla porque para Dios no hay imposibles Dios te va a levantar porque Dios está por encima de cualquier problema declara esa nación declara, declara declara libertad en tu vida Dios está aquí el amor de los amores está aquí el amor de los amores está en este lugar nada es imposible para Dios nada es imposible para Dios nada es imposible para Dios Bendito porque Dios está aquí Nada es imposible para ti Jesús No hay nada imposible para ti Jesús No tengas miedo, nada es imposible para Dios Lo dice Jesús Díselo, repítalo en tu mente, declaralo Nada es imposible Nada es imposible Nada es imposible para Dios Porque aquí está Dios Nada es imposible Porque aquí está Dios Oh Señor Esa es la confianza Porque Dios está aquí Dios está aquí Nada es imposible Porque tú estás aquí Tú estás aquí Señor Tú eres el mismo que consoló a María, a Marta Tú eres el mismo que levantó a Lázaro Tú eres el mismo Señor Dice al Señor que tienes confianza en Él Confianza en Él Confianza yo tendré Díselo Confianza yo tendré Y la armadura Llevaré Si contra mí se levanta la guerra Yo venceré Dice al Señor Confianza 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 yo tendré Confianza yo tendré Y la armadura Llevaré Si contra mí se levanta la guerra Yo venceré Confianza yo tendré Y la armadura Si contra mí se levanta la guerra Yo venceré Confianza 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 yo tendré Dice al Señor Confianza 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 Si contra mí se levanta la guerra Yo venceré Dice al Señor Confianza 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 Yo tendré Y la armadura La armadura Llevaré Si contra mí se levanta la guerra Yo venceré 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 Oh Jesús Oh Jesús Obra con poder Obra con poder Yo venceré no venceremos lo que cuesta que no venceremos 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 cumplir con casos cumplir con casos venceremos venceremos Jesús en tu salvación a nada a nada yo te veré escucha, escucha el Señor es mi luz y mi salvación a nada yo te veré a nada de mi vida es el Señor a quien puedo entregar el Señor es mi pastor el Señor es mi luz y mi salvación a nada a nada yo te veré a nada de mi vida es el Señor a quien puedo entregar mi corazón confianza 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 yo te veré con la amabilidad cargaré si contra mí se levanta una guerra yo venceremos confianza yo te veré con la amabilidad cargaré si contra mí se levanta una guerra yo vencere confianza yo te veré con la amabilidad cargaré cargaré si contra mí se levanta una guerra yo vencere confianza lo tendré con la amabilidad cargaré si contra mí se levanta una guerra yo vencere confianza en Él confianza en Él confianza en Jesús confianza en Jesús confianza en Jesús confianza en el Señor Él tiene el poder y quiere hacerlo escucha escucha Él tiene el poder y quiere hacerlo Él tiene el poder y quiere levantarte Él tiene el poder y quiere sanarte Él tiene el poder y quiere hacer la obra en ti ten fe ten confianza creerle a Jesús que está aquí bendito seas bendito seas levanta tus manos levanta tus manos confianza y se va a ver que tienes confianza con fuerza confianza yo tendré mi hermandad llevaré si contra mí se levanta una guerra yo vencere tú vencerás tú vencerás confianza yo tendré mi alma dura cargaré si contra mí se levanta una guerra yo venceré confianza yo tendré mi alma dura cargaré si contra mí se levanta una guerra yo venceré confiamos en ti Jesús confiamos en ti 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 con tu gracia con tu confianza yo tendré mi alma a una cargaré si tu traje se levanta la guerra yo venceré con tu confianza yo tendré mi alma a una cargaré si tu traje se levanta la guerra yo venceré con tu confianza yo tendré mi alma a una cargaré si tu traje se levanta la guerra yo venceré con tu confianza con tu confianza en ti Jesús gracias alabe, 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 alabe no te calles no seas espectador alaba, alaba, alaba alaba al Señor aplaudale, aplaudale que Cristo está les bendiga y Jesús es el Padre de hoy siempre gracias a Dios porque vives habitas en tu iglesia Señor gracias bendito 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 sea Señor bendito sea Señor bendito 123 alabar y alabar y alabar y a las sueltas restablece ahora en tu palabra Jesús con este libro Jesús que me entrego Señor que me entrego Señor ahora Jesús no nos depraumes Señor haz tu obra haz tu obra Jesús haz tu obra Señor en este lugar y tu vida 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 Tú no quieres esclavos, Señor. Tú no quieres, Señor, que es otra muerte para los justos. Adorando sea a Dios, adorando sea a tu Jesús, adorando sea a tu Jesús. sigue haciendo la obra Dios sigue haciendo la obra recibe la obra Jesús recibe la gloria Señor recibe la gloria recibe la gloria ahora con poder Jesús ahora con poder Jesús para que no es imposible para que no es imposible si crees verás la gloria de Dios si crees, si crees verás la gloria de Dios no dudes que no es imposible estar en tu presencia y poderte contemplar necesito estar contigo necesito adorar no quiero estar en tu presencia y puedo contemplar necesito estar contigo adora a su Señor adora a su Señor adora a su Señor ese Espíritu adora con el mundo el Espíritu de adoración y de alabanza con el mundo el Espíritu de adoración y de alabanza que no es de amos que no es desde que Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús vive en ti amén, amén, amén y nos vamos bendecidos encendidos, sanados y en victoria gloria a Dios levanta tus manos alabe, alabe al Señor dile Señor gracias gracias porque mi familia también recibió la bendición mamá, papá, hermanos hijos, parejas familias, recibirán han recibido y van a seguir recibiendo bendiciones bendito seas Jesús bendito seas Dios recibalo con alabanza levántate como cuando Jesús entró a Jerusalén recuerden que sea un hijo de Ramos también yo cantaré yo cantaré un nuevo canto yo celebraré yo cantaré un nuevo canto 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 Rebocando a la pared, a los espetos que ha vencido por poder. A la pared, a la pared, a los espetos que ha vencido por poder. Yo cantaré, cantaré, yo cantaré, rebocando. Yo celebraré, cantaré, yo cantaré, rebocando. A la pared, a la pared, a los espetos que ha vencido por poder. A la pared, a los espetos que ha vencido por poder. A la pared, a la pared, a la pared, a los espetos que ha vencido por poder. Yo cantaré, cantaré, yo cantaré, rebocando. Yo cantaré, 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 rebocando. Yo cantaré, 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 rebocando. Yo cantaré, 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 ¡Gracias! 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 Una información a un equipo ¡No se nos vayan! ¡No se nos vayan! ¡Miren! Yo sé que tienen hambre, pero esperen Aquí está Padre Gregorio que nos quiere invitar a algo muy interesante ¡Buenas tardes para todos! ¡Buenas tardes!